Bueno, muchas gracias. Entonces, como les comenté, esta es la plataforma de consulta eCollection. Esta plataforma está puesta en el sitio de ustedes que tienen asignado. Esta plataforma tiene diferentes modalidades de consulta, de interacción, de navegación. A mí me gusta siempre iniciar con una breve sensibilización de la importancia y de todo lo que hacemos desde la normalización. No solo enfocado a la elaboración de normas, sino también el compromiso que tenemos con la industria en general y el consumidor en sí de elaborar documentos normativos. A hoy, el Icontec posee aproximadamente 6.700 documentos normativos que mes a mes incrementa su número y también podemos decir orgullosamente que somos el segundo país en Latinoamérica con más normas a cargo. Es por ello que al tener un número de normas tan extenso, plataformas como esta nos permiten tener una mejor facilidad, visualización y conocimiento de las normas. Este es el home que siempre van a tener ustedes para su uso y su manejo. La explicación que vamos a dar la tarde de hoy son como todas estas diferentes maneras o formas de acceder a ellos, entendiendo que cada estudiante, colaborador, las personas que ustedes supervisan en toda esta gestión, lo podrán hacer de diferentes maneras. Inicialmente mostramos que en la parte superior derecha hay tres banderas. Estas banderas aluden a que la plataforma puede ser traducida en su estructura en tres idiomas, portugués, inglés o español. A su vez, también esto nos permite notificar a las personas sin necesidad de tener barreras idiomáticas que pueden hacer la consulta, pero esta consulta es única y exclusivamente en términos de idioma desde la parte estructural. No significa que la parte del contenido allí lo vayan a determinar. Bueno, para hacer esa aclaración. Tenemos siempre dentro de la plataforma un inicio. Este inicio es lo que encierra esta pantalla, la que estamos acá visualizando. Podemos determinar los siguientes motores de búsqueda. Entonces, la primera que tenemos es búsqueda en, bien sea base de datos ICONTEX. Ponemos también a disposición de ustedes base de datos ISO o base de datos de ICONTEX sectorial. Esta última sí no va a estar activa para ustedes debido a que esta base de datos corresponde a un grupo de normas muy pequeño que es, por su nomenclatura NTC sectorial, aluden a aquellas entidades públicas o privadas que nos piden a nosotros como organismo normalizador hacer ese cierto número de normas. Al hacer este cierto tipo de normas, pongo en el ejemplo más usual normas para la elaboración de uniformes del ESMAD. Solamente va a ser regente en fuerzas militares o fuerzas policiales y solamente ellos va a tener ese acceso. Es por eso que esta parte de contexto sectorial, aunque ustedes la pueden conocer desde su ficha técnica, nunca van a tener acceso a la información interna, por lo que les acabo de mencionar. En otras bases de datos, como puede ser ICONTEX o ISO, es importante resaltar que cada base de datos va a llevar su idioma original. Ejemplo, si ya estamos hablando de normas ISO, va a traer su idioma en inglés, que es la mayoría de las normas que se tienen de la ISO. O si es ICONTEX, pues siempre van a ser absolutamente todas en español. Esto con el fin de que podamos orientar en qué base de datos queremos consultar. Y adicional, pues que ICONTEX también está haciendo grandes esfuerzos y está trabajando continuamente para poder albergar otras bases de datos. Esperamos en la medida de lo posible en los próximos meses poder tener ya a disposición de ustedes normas internacionales como IEC, ACTM, entre otros. Seguido de esto, vamos por el segundo motor de búsqueda. El segundo motor de búsqueda nos hace solamente dos características. Uno, colección total. O dos, mi colección. Colección total es todo el universo de normas que les comenté previamente. Independientemente de las que tengan contratadas o no, la plataforma siempre les va a permitir mostrar todo lo que hay vigente a momento de consulta. Les comenté que todos los meses del ICONTEX lo que se encarga es de realizar a través del consejo directivo que normas se ratifican, se anulan, se reaprueban. Entonces, esta información siempre ustedes la van a tener en tiempo real y a través de colección total. O mi colección va a marcar simplemente las que en este caso la Universidad Uniminuto pueda tener inscritas. Vamos con el tercer motor de búsqueda y es uno de los más usados, más dinámicos y que tienen una cercanía más relevante con las personas y las normas. ¿A qué voy con esto? Todo aquel funcionario, estudiante, docente que tenga conocimiento de codificación 9001, 14001, 45001 y lo tenga presente puede hacer la búsqueda adicional que hoy en día esta es la única llave que conocemos dentro de toda la navegación de bases de datos normalizadoras. Me explico. Podemos a través del número, que es 100% caracteres numéricos, podemos hacer la búsqueda tanto en base de datos ICONTEX como en base de datos ISO y nos va a arrojar una información. Entonces, es la única llave de lenguaje que tenemos para navegar en todas las plataformas independientemente de cuál sea su idioma. En ese caso, damos clic y le damos buscar y me aparecen 57 coincidencias. Aquí sí quiero manifestarles, la plataforma es demasiado orgánica, entonces las búsquedas en sitio que realiza es acorde a los parámetros que el usuario final le vaya suministrando. En este caso, nos trae las relevancias más pertinentes con respecto a NTC ISO 9001, sistemas de gestión de la calidad, o me trae directamente las ISO, porque ya que yo al inicio le di que me buscaran ambas bases de datos ISO 9001, Quality Management System, entre otras. Aquí ya quedará a libre juicio del usuario final cuál es la que desea consultar. Siempre, por favor, mantengamos retornar al inicio. El inicio es el que siempre me va a dar ya la llave de búsqueda de lo que estoy analizando. Seguido, ya vamos a comenzar con la palabra clave. La palabra clave es la más usual. Entiendo, entendemos, como les comenté al inicio, aquellos que conocen decodificaciones porque ya han tenido una cercanía con la normalización, saben cuáles son las normas o lo referencian, pero probablemente hay un universo igual de personas que necesitan mejor interactuar a través de palabras claves. Entonces, acá, siéntasen en la libertad de hacer las búsquedas, como mejor lo manejen. Podemos hacer acá el ejemplo de la palabra riesgo en el catálogo de ICONTECH y me va a traer todas las semejanzas. Recordemos que la búsqueda es bastante orgánica y me va a traer todo lo que hay acá. En ese orden hay 90 normas asociadas a la palabra riesgo dentro del catálogo de ICONTECH, como ustedes lo pueden ver. Y aquí ya quedaría de manera particular las necesidades del usuario final para que lo vaya indagando. Volvemos al home. Y es importante tener presente que la palabra clave, a diferencia del número, que el número es una llave global, la palabra clave sí tiene que determinar en qué base de datos estoy buscando. Entonces, acá en ICONTECH entendemos y ya determinamos que todo es a través de español. Pero podemos marcar la base de datos de normas ISO y aquí le vamos a pedir que nos busque el tema riesgo al mismo ejercicio. Solamente nos va a buscar dentro de la base de datos de la ISO todo aquello que tenga asociación con el riesgo. Entonces, acá nos arrojó 607 resultados alucidos al riesgo dentro de la base de datos de ISO. Entonces, acá reitero, ya queda a libre juicio y uso o investigación del usuario final. Retornamos nuevamente al inicio. Voy a hacer un barrido a lo que llevamos hoy. Entonces, primero podemos buscar en diferentes bases de datos. Segundo, podemos determinar si quiero la colección contratada por la entidad o si quiero conocer toda la colección. Tercero, el número o codificación, que es la única llave que me permite navegar en cualquiera de las bases de datos. Cuarto, podemos hacerlo por palabra clave, teniendo presente que dependiendo de la base de datos donde yo esté haciendo la consulta, tengo que orientar mi búsqueda en su idioma original. En este caso, como los ejemplos que acabamos de realizar. No obstante, y entendiendo que ustedes pertenecen a la comunidad académica, que es bastante intuitiva, interactiva, que tiene diferentes modalidades o metodologías de hacer la investigación y consulta, ponemos también a disposición de todos ustedes algo que nosotros manejamos y clasificamos, que son los comites. ¿Qué son los comites? Los comites son diferentes grupos técnicos altamente calificados y estructurados por personas conocedoras de una temática en particular, liderados por un gestor de normalización. Estos comites técnicos, estamos hablando que tenemos alrededor de 300 comites que con este listado elaboran y analizan y están en constante seguimiento de las normas que tiene esta asociación. Aquí comenzamos ya a tener una mejor cercanía con el usuario final. ¿Cómo, después de tener 6.700 documentos normativos, cómo hago para que aquella persona nueva que está interactuando pueda llegar a tener relevancia y pueda tener una cercanía con la normalización? ¿Qué mejor que la clasificación que a través de los comites? Como se pueden dar cuenta, tenemos los comites de acústica, metodología, dibujo técnico, soldadura, protección de seguridad, construcciones, salud ocupacional, gestión de la calidad, etcétera, etcétera, etcétera. Acá siéntanse en la libertad de poder interactuar, revisar, analizar. Hay algunos que sean de su interés, otros que se relacionan, se asemejen. Y lo más importante, el comité a ustedes les va a mostrar todo lo que ha desarrollado ICONTEC a través del tiempo en ese comité. Es por eso que vamos a encontrar comités que tienen muchísimas normas, otros que no tienen tantas, así sucesivamente, pero pues les va a dar una determinación y una orientación mucho más cercana y amigable a la consulta. También podemos decir casualmente que estoy viendo acá el comité 243 de nanotecnología. Estamos en tendencias, entonces cada vez que salen temas nuevos a nivel global, el ICONTEC también pone a disposición bajo el área de normalización la creación de estos comités. Inclusive, tengo conocimiento que algunas personas de la Uniminuto participan en nuestros comités, entonces, bienvenido. Qué pena, no estoy viendo la pantalla de la sesión, pero ¿alguien está levantando la mano o escucho el micrófono abierto? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ok, de pronto fue algún momento. Si gustan y tienen alguna inquietud, por favor, les agradezco, me lo puedan avisar y yo estaré atenta. Como les comento, solamente estoy viendo la pantalla de proyección. Ok, entonces continuamos. Vamos a darle entonces, por ejemplo, el comité 10, gestión de la calidad. Lo demarco y le doy buscar. Entonces, acá el sistema me va a buscar y tiene 58 normas asociadas a la gestión de calidad. Me las va a mostrar desde toda su cadena de valor. Puede ser desde materia prima, producto, servicio, elaboración, transformación, comercialización, sistema de gestión, etc. Acá una temática abarca absolutamente todas las etapas. Entonces, esto puede ser transversal para algunos de ustedes o pueden dar una orientación directa a la consulta que requieran. ¿Qué es importante esta información? Ya comenzará a interactuar. Acá, como siempre lo han visto, les mostrará siempre el número, el título, la fecha, su estado y su check. Todo lo que tenga el check en verde es una norma que ustedes van a poder consultar en su contenido. Aquí ya vamos a dar acceso y esta es la ficha técnica que les estaba hablando al inicio. Van a tener ustedes acceso a todas las fichas técnicas en tiempo real. Cuando hablo de tiempo real, les digo, es como todos los meses el Icontech hace actualización de esta base de datos. Si en tiempo real, en el mes de abril, se actualiza una norma, ustedes van a tener esta información. Entonces, aquí les va a notificar su estado si está vigente, anulada, actualizada, cuántas actualizaciones ha tenido, sus fechas de ratificación, su título en idioma principal, en idioma secundario, el comité que lo representa, el número de páginas, la organización, el idioma natal de esta norma, el precio en dólares y en pesos. Este tema de precios, por favor, admítanlo, es simplemente un tema informativo que nos obliga por decreto a darlo de nuestra ficha técnica de documentos normativos, pero pues no tiene absolutamente nada que ver con temas de negociación. Simplemente reitero, es informativo. Adicional, también acá nos va a mostrar el resumen. Para aquellas personas que hacen investigación y que están en constante contacto o pronto tienen un lazo más afín con la normalización, comenzamos con ya el contenido técnico. ¿Cuál es el contenido técnico? ¿Cuál es la referencia de normas sobre la que estamos hablando? Entonces, esta norma que trata de los temas de, permítanme, gestión de la calidad directriz es para la dirección de la competencia del desarrollo de las personas, tiene referencia normativa de la NET, se hizo 9000, que es la norma de vocabulario, tiene equivalencias de normas, casualmente tiene una equivalencia internacional, es decir, se tomó esta norma ISO 10.015 del 2019 y se adoptó y quedó en idioma español y pues está a disposición de todos ustedes, es un documento internacional idéntico y a su vez tiene su codificación internacional, tiene su ICS, International Code Standard, que aquí les va a mostrar a qué áreas del conocimiento pertenece, en este caso es una norma que pertenece a gestión de recursos humanos y a gestión de aseguramiento de la calidad. Otros temas que también se proponen dentro de la ficha técnica son las palabras claves. Entonces, acá ya podemos ya directamente llevar a la visualización del documento y les va a mostrar para aquellas personas que ya tienen familiaridad, las normas tienen, y las que no, discúlpenme, las normas tienen una estructura totalmente igual. Esta estructura es siempre una portada que alberga toda la información, casi que fue la que ahorita les determiné dentro de la plataforma. La norma adicional tiene unos, un prólogo que notifica la intención de la norma con las empresas participantes, ¿cierto? Y adicional, pues también dependiendo del tipo de norma, trae su tabla de contenido, ya su contenido en sí. Y pues aquí el universo de las normas sí es muy grande y los invito a que muy amablemente las consulten. También tenemos normas de todo tipo, normas con gráficos, tablas, fórmulas, métodos de ensayo, imágenes, colores, etc. Entonces, el mundo de la normalización abarca todos los escenarios que tenemos en nuestro día a día. En el día a día podemos tener cercanía con las normas desde norma para ascensores, la norma de los tubos del agua, la norma de todos los sistemas de calidad que podemos tener en nuestra universidad, nuestro edificio, nuestro conjunto. Bueno, reitero, hay normas para absolutamente todo. Entonces, sientas en la libertad de poderlas consultar y sacarle el mayor provecho. Recordemos que siempre debemos devolver al botón de inicio que allí nos va a determinar todo. Otra de las herramientas de búsqueda que mencioné son los ICS. Esta, aunque está aquí escrita, nosotros pues normalmente recomendamos que sea mejor por el comité. Los ICS, que son los International Code Standard, tienen una clasificación mucho más desagregada, ¿cierto? Vamos de lo general a lo particular y puede llegar a alcanzar más o menos las 3.000 relevancias. Entonces, aquí ya dependerá de ustedes y la cercanía que tengan con la normalización para ir desagregando sucesivamente cuáles son estas clasificaciones que son de su interés consultar. Aquí pude dar el primer ejemplo, donde vamos de lo macro a lo micro y la misma plataforma me lo va a orientando. Vamos a ver qué tantas normas están asociadas a esa terminología tan particular. Entonces, son 15 normas asociadas de absolutamente esto. ¿Qué nombre marca el ICS? Es la nomenclatura, así como el código, que es 100% numérico, es la llave para mirar todo a nivel local como internacional, el ICS es la misma clasificación. Entonces, siempre nos amparamos para tener una homogeneidad a nivel internacional y pues, ¿qué más que suficiente que hacer la gestión de normalizar en tanto en la estructura y clasificación de nuestros documentos? ¿Listo? Entonces, acá nuevamente volvemos al inicio. Seguido, también podemos ver los temas de ratificación. Aquí, ah, bueno, tenemos acá un botón de equivalencia. Este botón pues está todavía en actualización. Este botón tiene una vista futura a que podamos revisar a través de las equivalencias dentro del catálogo de normas nacionales cuáles son equivalentes con normas ISO, ASTM, AFNOR, GIS, entre otras. Entonces, todavía estamos terminando de actualizar este botón para ponerlo a servicio de todos ustedes. Seguido, tenemos el tema ratificación. Como les comenté inicialmente, todos los meses manejamos actualización de datos. Entonces, si alguno de ustedes quiere conocer esta información en tiempo real, por autonomía propia, siéntanse en la libertad de hacerlo. La plataforma se los muestra. Acá simplemente lo que tenemos que hacer es delimitar el tiempo. Recordemos que es mensual. Entonces, ponemos el primer día hábil del mes que queremos consultar, el último día hábil, y le damos buscar. Aquí me va a arrojar que en el mes de marzo se desarrollaron todas estas normas que ya irán a interés particular. Como les comentaba, la normalización nos acerca y es muy extensa. Entonces, acá tenemos directrices para gestionar la crisis en MIPIMES, bajo la GTC 281. Esto es de continuidad del negocio. La segunda norma también es de continuidad del negocio. Tenemos guía para el aseguramiento de la calidad de los morteros. Tenemos gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Tenemos información y documentaciones estadísticas y aspectos de la calidad para el archivo web. Tenemos cacao en grano, sus especificaciones y requisitos de calidad. Tenemos el tema de embalajes, sacos tejidos de poliolefinas para embalaje, alimento para animales, cementos, determinación de calidad para los PBC, método para determinar la resistencia del papel al estallido. O sea, aquí bienvenidos. Creo yo que ustedes nos ilustran aún más con todas estas temáticas tan particulares, ya que ustedes están desde la academia promoviendo y profundizando en todos estos temas. Entonces, para nosotros es un placer poderles apoyar desde la normalización todo lo que hay. Técnicamente hablando. Por último, pues tenemos el archivo de favoritos. El archivo de favoritos son las normas que ustedes pueden determinar como favoritos. ¿Cómo se determina esto? Entonces, volvemos al inicio. Vamos a buscar, no sé, una norma. 14.001, por poner un ejemplo, que es la norma de medioambiental. Entonces, acá la tenemos, N36-14.001, sistemas de gestión ambiental. Le damos acá todas las normas. Cuando nos aparecen en el listado, van a tener una estrella de favoritos. Se la puedo marcar o desmarcar. Entonces, esto ya es a nivel uso personal. Si todos los días estoy consultando esta norma o es de mis más frecuentes, entonces la puedo anexar a favoritos para no tener que ir al botón de inicio y hacer todo el motor de búsqueda, sino simplemente ir a mi carpeta de favoritos y que allí me aparezca. Entonces, ya queda a decisión y libertad de ustedes. Por último, las diferentes pestañas que tenemos no están activas para el uso de usuario final. Estas ya son directamente del usuario administrador, que solamente se le facilita a una persona del uniminuto. Esto es simplemente para conocer estadísticas y otra serie de bondades que ofrece la plataforma. Pero reitero, para ustedes y sus estudiantes solamente está esta parte de inicio y favoritos, que es bastante consistente en todos los motores de búsqueda. Aquí, para finalizar, y mi mensaje final es, nosotros lo que vamos a promover son diferentes mecanismos. Hay inclusive personas que tienen otros tipos de clasificación, conocen muchísimo más de inclusive lo que yo pueda conocer técnicamente. Yo conozco la estructura, pero hay personas que se me lloran de investigación, proyectos y demás que tienen un alto conocimiento de la normalización. Entonces, bienvenidos a que las consulten si tienen alguna novedad o notificación. O si de pronto no les aparece algo, ponemos a su disposición las líneas de atención. Acá está el centro de información, su número con extensión, o al correo cdi.com.t.org. De pronto, no sé, hay alguna fórmula que no tenga algún error, tenga alguna objeción, tenga un método estadístico diferente. Bueno, qué sé yo, les comento, siéntanse en la libertad de compartirnoslo, o a su vez nosotros orientamos a alguien que les dé la conclusión desde el enfoque técnico. No siendo más, no sé si hay algún tipo de pregunta particular. Bienvenido y me gustaría la retroalimentación que ustedes puedan tener al respecto. Muchas gracias. Todo muy claro, mil gracias, muy amable. Ustedes, muchas gracias. Muchísimas gracias por toda la información, todo quedó muy claro. Pues antes de finalizar, les voy a compartir mi pantalla para indicarles por dónde pueden acceder a la plataforma, a la base de datos, y pues obviamente tengan mucha más facilidad en el acceso. Entonces, Navidad, te agradezco mucho tu colaboración y tu apoyo en esta información, en esta capacitación de la plataforma de Incontec. Y pues esperamos una próxima oportunidad también tenerte para una nueva capacitación. Claro que sí, muchísimas gracias a ti, Oscar. Estamos siempre por el espacio que nos das. Estamos este año haciendo otros mecanismos también de pronto para atraer unos invitados que nos orienten algunos tips de cuál es la tendencia de la normalización, hacia dónde va. De pronto también esto nos puede ayudar a enriquecer este tipo de espacios que buscamos. Entonces, en una próxima ocasión sé que será algo novedoso y diferente. Entonces, bienvenido y gracias por siempre contar con nosotros. Eso sí, pues para nosotros es muy satisfactorio que la comunidad Uniminuto tenga altos índices de consulta, que así los hemos podido evidenciar en las estadísticas de uso. Y esto nos da un reporte muy positivo y es que a través de ustedes como líderes también han inculcado esto en sus estudiantes. Entonces, de verdad que también muchísimas gracias por la oportunidad y esperamos seguir creciendo en estas estadísticas y poniendo a disposición de ustedes todo lo que se requiera desde la normalización. Muchísimas gracias. Claro que sí, muchísimas gracias, Unaida. Entonces, antes de finalizar, les voy a compartir mi pantalla para indicarles cómo podemos acceder a la plataforma a la base de datos de eCollection. y por favor, me confirman si ya ven mi pantalla. Sí. Sí, señor. Sí, perfecto. Entonces, para acceder a la base de datos podemos ingresar al portal web de biblioteca, biblioteca.uniminuto.edu, o podemos acceder también por la página inicial de la universidad o la opción video universitaria aquí en la biblioteca. Entonces, al acceder al portal web de biblioteca vamos a encontrar en el menú de la izquierda en la opción bases de datos. Hacemos clic allí y este nos va a redireccionar al listado de las bases de datos que tenemos disponibles. Entonces, en este caso, vamos a hacer la consulta por eInContext y este nos va, pues obviamente, a mostrar las formas que están relacionadas. En este caso, nos va a hacer el menú. Hacemos clic en el logo de la base y allí nos va a solicitar nuestras credenciales institucionales, el correo y la contraseña. Ya cuando accedemos con nuestro correo, este nos va a permitir el acceso a la plataforma. Recordemos que para todo el acceso a las bases de datos, a los libros electrónicos es de igual manera con sus credenciales institucionales, correo y contraseña. Entonces, queríamos compartirles esa información. No sé si tengan alguna pregunta sobre el acceso a la plataforma. Creo que no, no tenemos preguntas. Entonces, agradecerles por su participación en esa capacitación que se desarrolló el día de hoy sobre esta base de datos que es tan importante para toda nuestra comunidad académica. De igual, recordarles que en el chat, nuevamente, está el enlace de registro de asistencia. Pues de esta manera les podemos compartir la grabación y así mismo compartirles las insignias que estamos compartiendo pues solamente por la participación en estas actividades que organiza la Dirección General de Biblioteca. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias. Gracias por ver el video.